¿Conoce la fortuna que logró hacer Michael Gambon al interpretar el personaje de Double Door de Harry Potter? ¿Quién no ha escuchado hablar de este hombre? ¿Quién no ha visto alguna película de Harry Potter? Y ha pensado que es un gran actor. Actualmente se acaba de informar que este hombre acaba de fallecer. El día de hoy lamentamos la pérdida de este hombre, de este gran actor que acaba de fallecer. Y si alguna vez te surgió la duda de cuánto dinero logró hacer este hombre, aquí te lo decimos. Al momento de su fallecimiento, el patrimonio neto de Sir Michael Gambon se estima en 20 millones de dólares. Y es que a lo largo de su carrera logró hacer varios papeles. Abarcaron desde teatro, televisión, cine e incluso videojuegos. Donde Gambon logró acumular más de 100 créditos en la actuación. Su papel más importante, o por lo menos por el cual es más recordado, es el de Albus Dumbledore, el director de Hogwarts. Este lo hizo ganar más de 13 millones de dólares a lo largo de la saga de Harry Potter al interpretar este papel. Lamentablemente este jueves se dio la noticia de que el actor Michael Gambon murió a sus 82 años. De acuerdo con fuentes internacionales y familiares, se dio a conocer un comunicado donde decía que el actor británico ya no estaba en este mundo. Estamos devastados al anunciar la pérdida de Sir Michael Gambon, decía el comunicado. Este fue famoso por interpretar al profesor en seis películas de las ocho que existen. La vida que llevó Sir Michael Gambon, a pesar de ser una gran estrella del cine, no era una vida ostentosa. Siempre trató de mantener un perfil bajo y tener lo necesario solamente para sobrevivir. Nació en Cabra, Dublin, Irlanda, en 1940, y se mudó a Londres con su familia cuando era niño. Se convirtió en un ciudadano británico y esperaba ser ingeniero. Gambon se escribió en el Royal Academy of Grammatic Art y obtuvo su grado de actuación pura. Comenzó a aparecer en teatros locales separados con un maravilloso precedente. Haciendo su debut profesional en 1962 con un caballero como tele. Se dice que recibió múltiples reconocimientos a lo largo de su vida, incluido el premio Oliver por su actuación en la obra Blue From The Bridge de Arthur Miller. Ahora queremos que nos cuentes cuál fue tu película favorita de este actor tan querido por muchos alrededor del mundo y de todas las edades. Los amantes de Harry Potter hoy se encuentran de luto. Alcemos las varitas. Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides darle like además de compartir para que no te pierdas de nada del mundo del espectáculo. Todo esto y más en un solo canal, ella y online. Gracias. 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 Gracias.